Mi hija no valora nada de lo que yo hago por ella. Qué mal me fue en las ventas ahora, no vendí nada y mi hija me dijo que le compraron unas sandalias, no sé cómo voy a hacer. Mamá, ¿me compraste mis sandalias? Ay hija, no pude comprarte nada porque hoy no vendí absolutamente nada hija. Yo quiero mis sandalias, mamá, tú no me amas, yo quiero mis sandalias. Está bien hija, voy a ver cómo hago mañana para conseguirte tus sandalias, no te pongas así. Ojalá que mi hija hoy sí se ponga feliz con las sandalias que le pude comprar. ¡Hija, ven a ver que ahora sí te compré las sandalias! ¡Me compré a ti mis sandalias! Sí hija, aquí están. ¡Por estas sandalias no me gustan, son feas! ¿Por qué me compré esas sandalias? Suscríbete al canal si piensas que la actitud de mi hija es incorrecta.